Cuando la plataforma de Netflix comunicó que lanzaría un documental de Cancerbero, el público que sigue al artista se emocionó sobremanera, porque al fin podrían revelar este caso. Pero otros llegaron a temer que lo censurarían y las cosas se presentarían como la mayoría de las noticias. Señalaron que el cantante padecía trastornos mentales y que él voluntariamente puso fin a su vida. Esperemos que no sea así y muestren la realidad de lo que aconteció con este artista, quien abordó lo trágico que perpetran las élites para manipularnos. Pero aquí no concluye todo. A raíz de esta importante noticia se suscitó algo inusual en la plataforma de Spotify. Según algunos usuarios de internet, dicha aplicación comenzó a retirar canciones del artista. A la gente le resultaba sumamente extraño, pero otros llegaron a suponer que existía otra situación. Pero no, hablemos de lo que realmente ocurre detrás. Muchas personas creen que esto es un tema de conspiración, pero analicemos los dos puntos y tú me dices qué opinas sobre esta situación. En primer lugar, abordemos la realidad aparente. Cuando Spotify retira algunas canciones, se debe a que no ha renovado el contrato con una discográfica. Por tal motivo, las retiran hasta que vuelven a pagar y renuevan ciertos acuerdos. Entonces, las canciones vuelven a aparecer y muchas personas dicen, bien, esto es razonable. Podríamos aceptar que así es. Pero pasemos al segundo punto que tal vez te pueda despertar interés. La segunda cuestión es la siguiente, debido a que Netflix planea emitir una serie acerca de este artista. Pero nosotros sabemos que las canciones que poseía este artista abordaban enfáticamente lo que las industrias nos imponen o nos imponían acerca de cómo nos manipulan. Una de sus canciones muy intensas advierte que debemos despertar, porque el gobierno busca mantenernos pasivos, inactivos. Ahora imagínalo, si lo silenciaron simplemente por incitar a la sociedad a leer, a ser más conscientes, a buscar en verdad la razón de ser mejores individuos, ¿qué opinas sobre si una industria permitirá que sus canciones alcancen un público más amplio? Evidentemente no. No solamente Cancerbero presentaba canciones de amor, de desamor, sino que poseía una lírica para concienciar a la sociedad a no someterse. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Crees que verdaderamente la música ejercerá influencia tras este documental que estrenará Netflix, o son simplemente temas de conspiración que forjamos nosotros? Me encantaría conocer tu opinión en la sección de comentarios. Nos encontramos en la próxima.